Ayer los medios de comunicación, les agradezco su presencia y es que es fundamental e importante el día de hoy que voy a contar con todos ustedes. El día de ayer, prácticamente, apareció en redes sociales una información donde yo había agredido un medio de comunicación, del cual yo lo ratifico, es totalmente falso, si hablé con este señor que se llama David, que ha pedido Urbina, y del cual he tenido una buena relación, la verdad me extraña porque el día de ayer sí le pedí un compromiso de unas publicaciones donde yo le di un recurso para que me publicitara, así le dije y le exigí, si no me iba a cumplir, pues entonces se me devolvió a mi dinero. El día de ayer apareció donde yo lo agredí físicamente. Yo quiero comentarles que, prácticamente, al señor lo conozco ya de muchos años, y en su momento lo apoyé para terminar su vivienda y le he brindado varios apoyos personales. Entonces, es imposible que yo pueda poner alguna situación en contra de él, ya que en varias ocasiones lo había visto de manera personal y a solas, imagínense, públicamente mucho menos. Soy una persona bromista, soy una persona que bromea mucho los medios de comunicación, y, entonces, en ese aspecto, pues con él sí nos llevamos en un momento pesado y nunca tuvimos ningún inconveniente. A él me sorprende que, estando en un proceso político y a punto de definirse muchas situaciones, en el Estado de México, por respecto a las candidaturas, se genere esta situación. Entonces, yo siempre ratifico, vamos a visualizar cómo se vienen estas situaciones, y ya para poder yo, este, checar de qué manera legalmente tendré que proceder, ya que varios medios de comunicación o varias notas dentro de los medios informativos del Internet han estado publicando notas totalmente más. Si usted, hacer algún comentario. ¿Qué tipo de información es la que se maneja en Internet en estos momentos? Que yo me abandoné contra él y que lo golpeé salvajemente. Y aparece una fotografía donde el señor, este, pues, sí parece que lo agredieron, pero, pues, salvajemente, o sea, ya le empiezan a meter malicia, viene ya con otra situación. A lo cual, pues, en ningún momento. Si hablamos y le exigí en las publicaciones o la devolución de mi dinero, pero en ningún momento. ¿Usted rechaza tajantemente el haber coagredido? Así es. Rechazo totalmente. ¿Ya de dónde crees, Román, que se desprende a esta situación? ¿Por qué Gaste está sucediendo esto? Ya hay muchos intereses políticos. Ya mucha gente siente que el mismo gobierno municipal, o ellos son dueños del gobierno municipal, y, pues, es donde se empiezan a desprender muchas situaciones de manera personal. ¿Sí? Contra de mi hija, la cual ha estado trabajando, imagínense, en ella, en generar esa situación, contra varios cálidos, pues, es imposible que una mujer pueda con varios hombres, ¿no? Entonces, desde ahí se empieza a manejar. Yo no me quise meter, no quise darle más importancia, pero hoy ya esto se está saliendo de control y si nosotros no empezamos a poner un alto ya de manera ilegal, pues, este, el día de mañana van a seguir con eso. Y no solo se me están afectando a mí, se están afectando a mi familia, ¿sí? Están causando un daño moral, con esas calumnias que se están generando. Román, cuando comentas que te debe, bueno, algunas placaciones en un convenio que haya realizado, y tú le reclamas, que no lo ha hecho, este, pudo haber alguna discusión, pero con tanto físico, ¿nunca lo hubo? Sí, tal vez, este, porque, bueno, han hecho algunos comentarios de que yo se lo comprobara, ¿sí? Por lo cual, pues, si tengo, este, unos residuos, él me firmó, este, ¿un residuo? Sí, los residuos, y, y este, y está comprobado, ¿no? Pero en un momento, en un momento, si acá se lo vuelve repetido, este, si hemos tenido, es prácticamente porque soy muy rompista, en algunas otras ocasiones, hay unos contorreos, unos empujones, pero de broma, así como con todos los medios de comunicación, pero ya, yo salíme de control y aprendido físicamente jamás. Román, nosotros escuchamos tu versión, y, y, pues, a través de las redes sociales de alguien que subió esa publicación, nos llama mucho la atención que el compañero Urbina, que es el afectado, pues, no demuestra, me saque la cara, porque le hemos tratado de, de, de comunicarnos con él a través de la aplicación telefónica, pero no, no ha surgido nada. ¿Tú has tenido algún contacto con él después del día de ayer? No, no, no lo he tenido, pero, bueno, pues, yo creo que si él no se ha anunciado en alguna situación, entonces sería, este, chalo de parte mía que podíamos reunirnos para aclarar esta situación, y, y que también él no se deje llevar por otra gente, porque el principal perjudicado de manera legal sería, y es obvio, los que lo están impulsando a hacer estas situaciones o, o generar esta controversia, pues, no creo que puedan meter las manos para, pues, prácticamente, defenderlo legalmente, ¿no? Había muchísima gente, yo estaba cerca de, pues, una próxima de 80, 100 personas y mujeres que, este, compañeras de aquí, del equipo, que me acompañaron y, este, pues, ellas estuvieron presentes hasta el que yo me lo tienen, entonces es imposible que, este, que se pueda generar otra situación, ¿no? ¿Pienso que esto tenga, este, tintes políticos? Ha venido realizando diferentes actividades, cuando se ha notado su presencia en el municipio, ¿esto cree que tenga tintes políticos? Así es, yo ya lo veo más claro así, como dice, este, compañeros del medio de publicación, este, el señor Uribe no se ha pronunciado en ningún momento, ¿sí? Y, este, y yo creo que esto ya es un, un asesoramiento a los que lo han publicado, con una malicia para tratar de ver publicar políticamente, ya que, como todos sabemos, están, estamos a días de muchas definiciones, y, este, y, este, y por el largo del trabajo que se ha venido generando, este, puse, he venido generando mucha, este, mucho entusiasmo de parte de los ciudadanos, he venido generando mucha participación, y me he mantenido dentro de las, eh, las, prácticamente las encuestas como puntero, entonces, yo creo que eso es lo que tratan de, eh, publicar, eh, tengo, me apuntó de diez años dentro de la política, muchos de ustedes me conocen de años, en especial, este, el Tino Rupina, que, pues prácticamente fue con el primer en medio que empecé yo a trabajar, y, este, y a lo largo de tantos años nunca he tenido ni un problema de corrupción, ni mucho menos de muchos de los ciudadanos, ¿sí? Es bueno, pues, y si son muy bloguistas, a lo mejor, a veces, llevado por varios medios de comunicación, pero, en ningún momento ya con otra malicia. ¿Cómo? ¿Y qué opinas de él? Bueno, es que el compañero Rupina, ya el otro, esa paciencia, se ha venido involucrada, este mismo, igual, 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 unidad, se ha venido involucrado, a veces, es preocupante para, pues, para todos. Yo creo que en el momento que ya inicie el pronunciamiento y conforme lo haga, que yo también tendré que votarlo por mi derecho, este, pues prácticamente esa contestación. Yo, sí, estoy enterado de varias personas, las cuales, este, pues han tenido, a lo mejor, hasta problemas personales o familiares, le han llevado la información y ya, pues prácticamente ya no, eso ya no se genera como un medio profesional ni ético, sino ya se maneja como una extorsión, entonces, este, pues ya tendré yo que hacer los fundamentos legales para poder yo contrarrestar lo que se irá a manejar. Si él maneja las cosas como son, si no se deja llevar y se maneja honestamente como debe de ser, pues yo creo que no tendremos mayor problema en el aspecto con su servidor, ¿sí? Y yo, pues, no tendremos ningún inconveniente, ¿sí? Para poder... Román, como tú dices que ya platicaste con los abogados y que vas a denunciar, ¿cuándo sería esa denuncia y por qué? La denuncia es, se entiende hoy, que es en contra de los medios que lo han hecho con la denuncia de Itaca, sin un fundamento legal, sin una, este, un salvo claro, como dicen, el principal, este, actor de este, este, prácticamente, o controversia, pues no, no ha salido a dar ninguna versión. Entonces, sería en contra de los medios que han tratado de calumniar y, pues, vale. En las mismas redes ha estado navegando una fotografía donde el compañero Urbina está golpeado. Tú ahorita nos dices, nos indicas que tú en ningún momento lo agrediste físicamente, ¿qué opinas al respecto de esa fotografía? Pues yo tendré que esperar a que el señor Urbina haga su pronunciamiento y ya tendré que yo, de la manera de poder, iniciar los procedimientos correspondientes. Les voy a repetir, había muchísima gente, ¿sí? No eran 10 ni 20, yo tan solo iba como con 80, este, compañeros, en la mayoría mujeres, entonces, es imposible que podamos generar con otras personas en esa parte. Comentabas, este, que tienes ya muchos años conociendo a esta persona, compañero, y a lo largo de este tiempo, retomando lo que decía, lo que decían aquí, de los problemas que ha tenido ya con algunos actores políticos, precisamente por las difamaciones, las exorciencias que han llevado a cabo, ¿tú vas llegando a saber alguna situación, dice Ingrid, con algún compañero de cuestión política? Porque también, también, si no me acuerdo, en dos ocasiones tuvo ahí un problema de acoso, acoso sexual y laboral, en contra de algunas de las personas que colaboran con él. ¿No has sabido, no te has enterado, alguna situación que prevalezca sobre esa situación? Porque eso, a fin de cuentas, como me decían, pues a nosotros también, como medios de comunicación, pues, en cierto modo, nos hace quedar mal, a veces dicen que uno es malo, y que todos los demás están bien. Entonces, si sería importante, ¿cómo lo visualizas tú? Como una persona agresiva, como una persona, en cierto modo, mentirosa. O sea, ¿qué nos podrías comentar? Yo sí me he enterado de varias situaciones y problemas.